En el barrio La Guitarra, del municipio de Codasi, fue hallado en una silla el cuerpo sin vida de Sixta Rosado, un adulta mayor de 71 años. Según testigos, al notar la ausencia en el comedor comunitario al que asistía frecuentemente, su hija se dirigió a su casa donde fue encontrada con signos de maltrato en su cuerpo. Mediante los resultados de la necropsia, se conocerán las verdaderas causas de la muerte de la mujer de la tercera edad. El hallazgo del cuerpo sin vida de Sixta Rosado, de 71 años, en una de las habitaciones de su humilde vivienda en el barrio La Guitarra, del municipio de Agustín, Codasi, tiene a la población consternada, ya que las causas de su muerte no han sido establecidas por las autoridades. El no asistir al comedor comunitario, como lo hacía diariamente, levantó sospecha para los vecinos y familiares del adulta mayor, por lo que una de sus hijas acudió a su vivienda a saber de su estado y la consiguió muerta en una silla. Cista Rosado tenía más de una década viviendo en el barrio y era muy querida por la comunidad, residía sola, pero era una mujer activa y sociable. Personal del CTI acudió al lugar de los hechos para la inspección técnica del cadáver, mientras uniformados de la Policía Nacional acordonaron el área para resguardar las evidencias e iniciar las investigaciones respectivas. Aunque las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre las causas de la muerte de la mujer, de manera extraoficial se conoció que el cuerpo tenía signos de violencia y fue localizada semidesnuda. Autoridades indagan para esclarecer los hechos. Durante las últimas semanas, el municipio de Codasi se ha visto envuelto en varios hechos de violencia, situación que enciende las alertas ante el clamor de la comunidad que exige mayor presencia policial y estrategias de seguridad para hacer frente a la delincuencia. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.